¡Qué guapa! ¡Olé! ¡Olé vosotras! Ahora os voy a enseñar una colección que de verdad os hemos hecho esta selección. Siempre lo hacemos con todo nuestro amor, con toda nuestra capacidad, con todo lo que sabemos, pero de verdad que me encanta. Estoy súper ilusionada por tener a esta nueva marca en nuestras filas y creo que os va a encantar. Veréis, vamos a empezar. Lo primero, os quiero dar las gracias una vez más por estar ahí. Estoy viendo que os estáis uniendo muchísimas gracias, gracias y gracias por atender nuestras peticiones. Os voy a contar. El misterio ya desvelado es Elisabetta Franchi. Sabéis que esta es una colección italiana que para nosotras ha sido importante introducirla por varias razones. Primero, porque yo cada vez me doy más cuenta que esto que os cuento de los valores, de la importancia de los valores y de la importancia de la conexión, para mí, más que de cosas físicas, es una cuestión un poco más metafísica, es una cuestión más de vibración. Y no sé por qué este año sentí como ese es el momento. Va a ser ahora. ¿Por qué? Pues veréis. Después he escuchado que esta señora, Elisabetta Franchi, como valores, compartimos muchísimas experiencias y muchísimos valores en común. Como por ejemplo, su pasión por la moda. Toda la vida ha estado relacionada con tiendas de ropa, con el mundo de la confección, con los talleres, cosa que ya todas sabéis que nosotras también compartimos en ese aspecto. Otro aspecto súper importante es que somos grandes amigas y grandes amantes de los animales. No cabe decir nada más. Y sobre todo que nos gusta un punto en común importantísimo. Es esa mujer elegante, es vestir a esa mujer con actitud, a esa mujer que se siente empoderada y que igual tiene que ir a trabajar, que de repente se tiene que presentar a una fiesta. Pues esta es una colección que según esta empresa, que además sabéis que además de reconocimiento como firma italiana, están teniendo un crecimiento exponencial a nivel mundial. Son una auténtica pasada, como están creciendo, tanto en la implementación de tiendas por todo el mundo, incluso aquí veo a Javier, que dentro de muy poquito va a inaugurar la tienda de Serrano. Y va a ser otro espectáculo, como monomarca. Pero para nosotras era súper importante que lo vierais en las tiendas y tener esta primera impresión de cómo se va a desarrollar y por qué Elisabetta Franchi con Paca Cervera. Pues veréis. Porque creo que de la misma manera que me estáis diciendo, Blanca, que quieres el mono, y Aslin, que quieres el mono, es que es un concepto ideal, ideal, súper fácil. Sabéis que el tema de los monos siempre tiene un poco de mala historia. Porque o no quedan sexys, o son demasiado destapados y entonces no los puedes llevar para todos los días. Este tiene todos los ingredientes para que sea la pieza 10 del armario. Os voy a contar por qué. Primero, cuando hablamos del safari, y esta colección es una colección safari, por eso creo que me enamoré. Sabéis que amo el safari. Considero que una mujer, cuando quiere empoderarse, todo lo que sean tapetas, trevillas en los hombros, bolsillos tipo cargo, es de 10. Es una mujer con personalidad, con fuerza, minimalista, pero a la vez elegante, sobria, con un montón de intención. Y esa actitud es la que más me interesa. Sabéis que este año, cuando hablábamos de los tonos neutros, hablábamos todo el rato de camel. Pues ahora os voy a enseñar todas las variantes de camel que ha hecho. Es impresionante. Embarcando. ¡Buen viaje, Javier! La próxima que hagamos, el próximo directo, Javier, nos tienes que acompañar. Porque es impresionante. Cuando conocéis a este hombre, os vais a enamorar de él. Ya no vais a querer a Elisabetta Franchi. Vais a querer a Javier Cordero. Cariño, felicidades a tu madre y que tengas muy buen viaje. Chao, chao. Continuamos. Os voy a enseñar cuáles son los tips para mí impresionantes de esta colección que tengo aquí. Veréis. Para empezar, el tema de las chaquetas. Mirad el tema de la chaqueta con las tapetas, con los bolsillos, con los cordones, con el detalle de los cordones en la manga. Es una chaqueta súper entallada, maravillosa, que la presentamos de esta manera. Hola, el canal YouTube, que no me estoy olvidando de vosotros hoy. Mirad, con las faldas lápiz, cintura alta, siempre con los detalles en oro, veréis otra de las cualidades por las que pensé que esta colección iba a ser un crack. Os cuento, habéis visto y estáis viendo ya en todas las pasarelas y en las editoriales de moda, cómo esa mujer sexy, esa mujer de los años 90, vuelve a estar súper de moda. Pues mirad a ver esto, es madona total, mirad la falda lápiz, el bustier y os voy a decir una cosa, que no os den miedo estos bustiers, porque como las cinturas son cinturas altas, el bustier realmente lo que se ve de piel es prácticamente nada, es un trocito. Con lo cual es fantástico para que lo podáis llevar con lo que queráis. Yo a este tema de bustier para pleno verano, para ahora, para la primavera, os propongo el tema de las chaquetas y luego para pleno verano os podéis poner la chaqueta por encima. Con lo cual queda impresionante. Impresionante. Si, Aslin, ¿cómo es el vestido que tienes detrás? Este vestido es del desfile y forma parte de la otra parte que os quería también mencionar, que era la red carpet. Elisabetta Franchi hace una colección que va desde el pret-à-porter y lo desarrolla hasta llegar al carryover suyo, que son los vestidos de super fiesta. Ahora, eso es un detalle muy importante, porque además, en esta colección os tengo que decir que hay un dato muy interesante para vosotras. Y es lo que ellos consideran un luxury sostenible. En este concepto del sostenible, que estamos todos ahora, el luxury sostenible, ¿qué significa? Es un lujo asequible a todos los bolsillos. Es decir, esto no lo tenemos que comparar con las primeras firmas. No es necesario, no lo necesitamos. Las primeras firmas son las primeras firmas, tienen un montón de ingredientes porque es lujo, porque es calidades, es diseño y son marcas. Pero es que esta colección es una colección que tiene una intención exquisita, elegante, sobre todo muy sexy, porque viste a esa mujer joven, sexy, con ganas de marcar cintura. Es decir, esta colección, mirad esto, es para las extra small. Es el vestidito midi del tirantito finito con las hebillas que queda tan mono y en el color cacao. Veréis. Otro concepto super mono en esta firma, las camisas. Mirad, este concepto de camisa que estás con la lazada, a ver, no me la he preparado, ¿veis? Estás con la lazada que queda muy bonita en seda. Las camisas de ella son, me encantaron. Mirad, este concepto un poquito más oversize, como es de mono, percataros que todo el rato son las tapetas, es la colección safari por excelencia. Para coordinar, para las que queráis, las minifaldas. Por eso os decía, Cristina, que te tenías que conectar, porque esta es para ese tipo de cliente súper pequeño, que nunca encuentra ropa de su talla, o que cuando quiere ir entallada no puede ir demasiado entallada, porque las primeras firmas, a pesar de ser pequeñas, no resultan tan sumamente entalladas. Esta es la firma que está especialmente diseñada para vosotras, con lo cual es fantástico. Veréis, dentro de lo que es concepto moda, habíamos hablado del tema de los shorts. Pues mira qué short más mono que ella nos lo presenta, por ejemplo, con el body en leopardo. Es impresionante. Lo mismo, a esto, después le podéis poner las sandalias de tapón, incluso si os atrevéis ahora, con una bota alta, con como queráis. Es súper, súper bonito. Incluso con una sandalia plana de las tiras tipo romana, que también queda maravilloso. ¿Vale? No perdáis de vista el tema de los bodys. Ella hace muchos y me parece impresionante. Veréis. Siguiendo con el tema de las chaquetas, otra chaqueta ideal. Es el mismo color camello del mono que llevo yo, y ahora con los bolsillos funcionales, con la manga al codo, con el brillo, que mira cómo queda de bonito, y siempre con el cinturón. Esta firma utiliza mucho los cinturones encima de las chaquetas, porque es uno de los trucos para ceñirnos mucho la cintura. Es decir, este pantalón que queda un poquito más ancho, es un poquito más, un poco más desahogado, queda buenísimo porque esto nos lo cerramos. Si no, quedaría un poquito demasiado recto. Creo que es uno de los trucos para afinar la figura y, sobre todo, para conferirnos un talle mucho más esbelto. Veréis. Dentro de esta línea, otra cosa que me vuelve loca es esta chaqueta en antelina. Blanca, ¿a qué te encanta? Mirad qué chaqueta. La calidad es maravillosa porque, no sé si lo apreciáis, pero veis que tiene como hasta el pelito delante. Es una antelina súper buena, ¿vale? Lleva el cinturón tipo canana, safari, y llevas el pantalón pitillo con el detalle de las gorlas y los cordones. Queda monísimo, monísimo, monísimo. También para una fiesta con el tacón, para un día a día con una sandalia plana, con un zapato más plano, con una cuña, la cuña que os saqué el otro día de Alberta Ferretti. Ahí le queda impresionante de bonita. Y, sobre todo, os habéis dado cuenta del degrade de color, ¿eh? Vamos del cacao al camello, a esta gama un poquito más delante, que es como más beige, más arena. Y ahora mirad lo que me entusiasma. Sabéis que el blanco, todos los años, es en verano el color por excelencia, porque nos aporta luz, nos aporta pureza, nos sentimos muy favorecidas cuando vamos de blanco. Pero mirad qué conjunto para una fiesta tan impresionante es la falda con el corte en el centro y le podemos poner o bien esta línea de camisa de seda con los bolsillos de cargo o mirad qué pasada. Un body que va la camisa totalmente abierta, pero al ir cerrada aquí con el body esto se estira y nunca permite que esto se mueva. Con lo cual queda muy bonita, muy elegante, para cualquier fiesta, para cualquier concepto en verano. Esto os lo podéis poner con lo que queráis, hasta con uno de los pantalones sencillos, la falda, como vosotras queráis. Os lo he hecho, la selección os la hemos hecho para que tengáis la posibilidad de, con pocas prendas, ya que es una moda de lujo asequible, para que con pocas prendas tengáis la posibilidad de poderos hacer una coordinación en el armario espectacular. Porque considero que es el truco. No es solamente que sean estas prendas, sino que con dos o tres prendas puedes hacerte conjuntos desde salir a trabajar por la mañana hasta llevarlo a una fiesta, una cena, algo especial, como vosotras queráis. Continúo con un tema que me entusiasma. Ahora que estamos con las celebraciones, de las comuniones y todo esto, mirad qué conjunto. El lunar, que siempre me parece tan atractivo, qué belleza, ¿verdad? Siempre me parece tan, tan maravilloso. Pues mirad qué conjunto, para hacer un total look con el lunar. Esta chaqueta os la podéis poner sin nada debajo, es muy elástica, con lo cual vais a ir muy embutidas. Ya os he dicho desde el principio, que como dice mi amiga Blanca, que está viéndonos, esto es para ir apretadas como los tornillos de un submarino, que es igual a mujer sexy y elegante. Con lo cual, es lo que tenéis. Esto lo podéis llevar así o, si no queréis chaqueta, otro body con la lazada, y lleváis el pantalón pitillo con la camisa. Qué ideal, ¿verdad? Astrid, Ashley, mira esto, súper bonito, con esta manga. Esto también queda fantástico. ¿Habéis visto cómo va la degradación de color? Hemos pasado de estas gamas de marrones a camel, llegando al blanco, para ahora meternos en el mundo del crema. Que veréis, este concepto de prendas. Esto es como una especie de vestido, otra de las prendas estrella de la temporada, y un carryover para Elisabetta Franchi, porque encima este lo ha hecho con los asimétricos, no sé si lo veis, con este cortecito aquí. Y esta prenda os la podéis poner como vestido abrigo, o simplemente como una chaqueta abrigo encima de otra prenda. Que os digo, esta prenda, con un pantalón vaquero, de los de ahora ideal, y un top, una camiseta, vais espectaculares. Con lo cual os puede dar mucho juego, tanto a las que lo podéis poner como vestido, como vestido, y si no, como abrigo. Después, ya para acabar, os voy a enseñar en el negro, que si no, no sería yo, unas cuantas cositas. Mirad, el negro lo he comprado porque sí, porque como sabéis que yo soy la amante del negro, no puedo tener una colección, me da igual, que sea de verano o de invierno, que no haya una prenda negra. Pero es que considero que esta es impresionante. Primero, porque al llevar los detalles en dorado, queda muy bonita. Es la chaqueta entalladísima, que antes os he enseñado en cacao, ahora en negra. Mirad, representas más espectaculares. El mono, cortito, en lentejuela, que os lo he comprado en dos colores. Para que lo veáis en dorado o en negro. Sandalia de súper taconazo. El bolsito o el mulé de Alberta Ferretti, que ya os enseñé, que queda impresionante para coordinar con esto. Vais impecables. O, veréis, el vestido en lápiz, súper entallado. Os digo que esto es súper, súper entallado. Entallado. Pero, hace una figura esbeltísima. Con el cinturón en las gamas de los marrones, que luego lo puedes sustituir y llevarlo sin cinturón, meterle otro cinturón que tú quieras, depende del color del zapato, como tú quieras. Con lo cual, este se convierte en un fondo de armario excelente, para primavera y para lo que queráis. Porque este vestido va a ser un carryover. Va a estar en todas las colecciones. Y también es maravilloso. ¿Verdad? Y me había dejado esta degradación de color que me parece maravillosa, porque son los empolvados de los rosas. Que además de elegantes, veréis, mira cómo favorece. Esta chaqueta ya tiene un poquito más de intención, un poco más de fiesta, porque ya lleva los detalles en el en el raso brillante y queda muy bonita con el cinturón. Pero fijaros, que a pesar de llevar los detalles con el raso brillante, esta chaqueta la puse el otro día con pantalón vaquero y una de las camisetas y queda monísimo. Con lo cual, es el conjunto que os puede servir para una ceremonia de día de ahora, que veréis cómo me encanta para el tema de la ceremonia, con la falda lápiz, que sería el conjunto perfecto y si os queréis abrir la chaqueta, me entusiasma la camisa en la florecita con el rosa, que queda muy bonita también. O, este conjunto también es ideal con los tops, con los crocs. los crocs han salido en todas las pasarelas, en todas las colecciones. No sé lo que tardaremos en acoplarlos a ellos, pero os digo que os los probéis, porque de verdad son fáciles. Y veréis, el pantalón de... Este es un clásico en Elisabeta, que es el que tiene la pata de elefante, que mirad cómo queda de bonito. para llevar. ¿Veis lo que os digo? Como lleva la cintura alta, queda muy, muy bonito. Pues chicas, esto es la selección que os he querido mostrar hoy para presentaros a esta nueva firma que va a estar en las filas de Paco Cervera y que creo que os va a encantar. Te enseño el vestido. Mira, este vestido, Ashley, mira cómo es. Es el punto de seda. Este es el organdino italiano. ¿Veis? Además, lo tenéis en varios colores. Este es el vestido, mira, lleva el tema de la cuerda para continuar con el concepto de lo de lo de las chaquetas. Mirad qué bonito. Este forma parte de su colección que llaman Red Carpet. Mira el cordón y luego me encanta este detalle, que el cordón hace una figura muy esbelta para que luego se abra la pierna y se vea toda la pierna de detrás. que queda ideal. Quedas en un lateral, la pierna de detrás no, queda en un lateral. Veréis lo que me parece muy interesante. Esas fiestas que necesitas una prenda por encima. Yo, como sabéis, últimamente no me gusta lo de poner las chaquetas en las fiestas por encima me parece ideal como es del mismo tono lo he hecho a breve que en un momento dado me da igual que sea una boda yo no presento colecciones porque sean de bodas o de eventos. Yo presento colecciones porque sean espectaculares y para que os empoderéis. Esta prenda la podéis meter por encima en los hombros y como lleva el mismo concepto del cordón mirar ¡qué pasada! Es espectacular. ¿Veis? Sobre este particular que os estoy contando os voy a decir una cosa muy importante. ¿Sabéis lo que me llama la atención de esta colección? Vais a ver. A esa mujer tímida os conté el otro día que los tres bloques de la personalidad eran la autoestima, el autoconcepto y la autoimagen. Pues veréis en la autoimagen esta colección es uno de esos valores que nos conducen porque una mujer tímida que no tenga tanta autoestima y que no tiene tanto autoconcepto cuando se coloca esta colección se empodera porque sus valores de lo que es una mujer femenina y una mujer sexy se elevan. Es decir, cuando se coloca en esta colección que les hace el talle tan esbelto, que se sienten tan sexys, que se ven tan ajustadas, automáticamente hasta la más hasta la más tímida que no se atreve con esta colección resurge. Con lo cual es el ave fénix. He dicho, chicas, os esperamos. Os voy a quedar otra noticia. Esta colección está en exclusiva en la tienda de Altea. Con lo cual os invito a todas a veniros a Altea y sobre todo que sepáis que esta Semana Santa vamos a estar abiertos los días jueves, viernes y sábado santo solamente en horario de mañana. ¿Vale? Así que os esperamos. Esperamos veros muy pronto. Es un momento ideal para que vengáis a probaros todas estas colecciones porque además va a continuar el mal tiempo y las secretas es el momento de ponérselas ahora y que sepáis que solo hasta el mediodía las que tenéis mi número de teléfono ya sabéis que me podéis llamar y podemos quedar. ¿Vale? Así que Sabrina, ¡bien! Ya te estoy viendo. Ya sé lo que vas a hacer. ¡Qué bonito tu mono! ¡Ay, Pepa! Ideal. Pepa, tú estás cerquita. Ven a verme. Ven a verme. Y te lo pruebas todo. Que ahora está recién recibido y tengo tallas. Esa es otra cuestión, chicas. No os demoréis porque yo no respondo de las tallas. Tallas son las que son y están las que están. Con lo cual, cariño mío, no podrá hacer otra cosa. ¿Vale? Gracias. Aslin, todas somos unas currantas. Lo mío no es trabajar, lo mío es pasión. Gracias a todas. Mari Carmen, que te leo. Impresionante. Muchas gracias. Gracias porque, ¿veis lo que os decía de la conexión? Es importantísimo. Las que estáis ahí y las que me seguís y las que estáis con nosotras día tras día con nuestras publicaciones, es ni más ni menos porque conectáis con nuestros valores, con nuestro gusto, con nuestra manera de hacer las cosas y admiráis y apreciáis nuestro trabajo. Y eso para nosotras es os apreciamos, os lo agradecemos y nos encanta teneros y conseguir estas clientas que nos siguen por todas estas cualidades. Así que, un besito enorme a las que no os vea que paséis una Semana Santa maravillosa, que disfrutéis muchísimo, cuidaros mucho y ya sabéis, deporte y buena alimentación que todo esto nos lo tenemos que meter. Gracias, chicas. Adiós. Hasta luego.